Todo sería posible si yo no fuera casada. Pero eso tiene remedio, Susana. ¿Me está diciendo que deje a mi marido? Nunca hay edad para una propuesta indecorosa. Lo espero aquí a las seis de la mañana. ¿A las seis? Al que madruga, Dios lo ayuda. ¡Siete! ¡Siete! ¡Sí! ¡Sí! No lo hagas, Soshi. La vida es muy bella. ¡Ajá! Cayeron por inocentes. Porque el amor manda. Esta noche a las nueve. Te ves. Sonríe contigo.